La primera fase para utilizar la plataforma es ingresando el nombre de la comunidad, sea el nombre de tu empresa o el nombre de la universidad. En este caso es Bunda HQ, donde ya veo el logo de la empresa y el nombre y puedo comenzar. En este caso ingreso el email que está habilitado para usar esta comunidad, en este caso el de mi empresa, Bunda Mobility. Puedo pedir el código de acceso, ahí lo recibí, lo copio. Una vez que ingreso el número, aprieto continuar y ya estoy adentro de mi comunidad. En este caso ya tengo un par de viajes como pasajero, pero les mostraré cuáles son las funciones de la aplicación. Primero que todo, este es el Ride Fit, o sea, este es el lugar en donde puedo ver todos mis viajes. Y tengo dos viajes, uno para mañana y uno para el martes. Ambos para volver del trabajo a mi casa. Pero en este caso quiero demostrar cómo se ofrece un viaje, si es que soy un conductor. Obviamente el aplicativo me pregunta si es que puedo acceder a la ubicación de mi celular y para poder usarla lo hago. Y esta es la pantalla para poder generar un viaje. Acá tengo un par de cosas que puedo usar. Primero de todo puedo guardar o la dirección de mi casa o la dirección de mi trabajo. Y acá puedo ser o un pasajero o un conductor. Como quiero ser conductor y quiero irme mañana al trabajo, o sea, quiero ofrecer mi viaje, lo primero que hago es apretar simplemente el botón de mi trabajo. Y ya me muestra un viaje de mi ubicación a la ubicación de mi trabajo. Esta es una ruta que me ofrece Google Maps, pero si yo por ejemplo sé que paso por otro lado, puedo agregar un stop. Y si es que hay gente cerca de ese stop, se tendrán que ir directamente a ese punto. De esa manera yo puedo decidir en dónde parar el auto. O también puedo usar esto como para cambiar mi ruta si es que tengo una ruta especial. Y lo guardo. Y ya tengo mi nueva ruta. Voy a pedir, voy a elegir un tiempo. En este caso, como ahora, como hoy es domingo, ya me ofrece para mañana. A las 8 de la mañana un lunes y tengo la opción de repetirlo en días diarios del trabajo. Pero también puedo elegir si es que tengo, por ejemplo, los lunes no trabajo o viernes y miércoles tengo otro horario. Así que por ahora solamente pediré lunes, martes y jueves. Ahí continúo. Y estos son los datos de mi viaje. Yo soy un pasajero. Acá me da la opción de elegir parking o no. Y esto es una función muy especial del aplicativo. En donde si es que hay la posibilidad de ofrecer parking especial para gente que comparte sus viajes, se las puede asignar a través del aplicativo. Ahí pedí parking si es que lo hay. Comienza mañana a las 8 de la mañana. Se repite lunes, martes y jueves. Y la ruta es de las 8 de la mañana de mi casa. Debería de estar a las 8 y 9 en Jungfrenstic. Y llegaría al trabajo después. En esta demo no tengo la opción de agregar el precio. Pero normalmente tenemos la opción también de agregar cuánto costo quiero yo por kilómetro. Y también podemos agregar un límite como para que la gente no se aproveche del sistema y no pueda tener una ganancia ofreciendo viajes. Acá también puedo decir cuántos asientos tengo. En este caso son de 2 porque ya llevo a mi novia. Y eso es lo más simple como puedo ofrecer un viaje. Entonces ofrezco un viaje. Perfecto. Y acá hay un par de puntos que les puedo explicar. Primero que todo, ya tengo 2 personas con las que podría viajar. En este caso Pedro es el que está más cercano. Tendría que caminar hasta este punto. La ruta del conductor no se cambia porque queremos que el conductor simplemente haga su viaje al trabajo, a la universidad sin tener que cambiar mucho su rutina. Y como el pasajero lo recibe más beneficios porque puede compartir el viaje con un auto que tiene aerocondicionado o tiene una ruta más rápida que el transporte público, es el que tiene que caminar hasta el punto. Normalmente nosotros decidimos que hasta 500 metros puede caminar una persona, pero esos son puntos variables que se pueden cambiar. Como todos trabajamos en el mismo lugar, este es nuestro punto final. Y este es mi punto de donde comienzo el viaje y acá es donde tendría que recoger a las primeras personas. Lo que es también importante mencionar es el parking. En este caso sí conseguí parking en donde me dice en dónde puedo estacionar si es que hago el carpool. En este caso el parking garage y el número 3. Y tengo también un código QR si es que la persona que revisa el parking necesita tener extra verificación de que yo use la aplicación. En estos casos es muy simple el sistema. Yo puedo ver un breve resumen de la persona con la que podría viajar. En este caso su trabajo, tiene una pequeña descripción. Él todavía no tuvo ni un carpool, así que puedo ver acá tal vez Bruno. Ah, bueno, Bruno tampoco. Pero en estos casos todavía puedo hacer un chat con ellos. Entonces puedo decir, hola, podemos viajar mañana a la mañana, ¿te parece? De esta manera, aunque todo se puede hacer a través de la app, todavía tenemos la opción de hablar persona a persona si es que hace falta. Perfecto. Y como me gustó Pedro, le ofrezco el viaje. Y acá la app me dice, si es que quiero, puedo chatear con él para mencionar cualquier cosa que sea importante antes del viaje. Y eso es más que nada, Pedro ahora ya recibió mi oferta y él la tiene que aceptar si es que quiere ser parte de mi viaje. Y tiene tiempo hasta una hora antes de mi viaje para hacerlo. Porque después, obviamente, yo ya preparé mi mañana y no quiero pensar más en recoger a personas. Acá también puedo compartir el viaje con otras personas o hacerlo a través de mis redes sociales. Y puedo editarlo todavía. Si es que edito algo que cambiaría el viaje, se le avisaría a Pedro como ya le envié una oferta. Y acá puedo ver de que tengo dos matches. O sea, dos personas en mi ruta. Pero todavía nadie me aceptó. Acá. Tengo una oferta, pero estoy esperando la respuesta y otra oferta que no la envié. Y ya tengo mi parking. Eso es lo más importante. En la... En el perfil se pueden ver, por ejemplo, cuántos viajes tuve. Acá tuve nueve como pasajero, pero todavía ni uno como conductor. Podría agregar mi número de teléfono si es que quiero... Si es que quiero que me contacten o no. En este caso no lo quiero. Y tengo una breve descripción con... Con... Con algo que mis pasajeros podrían leer. En caso de que quieran conocer más sobre mi persona. En Carpool Stats podemos también... Normalmente ver... Me contestó Pedro, así que todo bien. Él no puede, por eso... Por eso tengo que buscar a otra persona. Pero en estos casos también podría ver cuánto CO2 ya... Ya... Ya he ahorrado. Con cuántas personas hice Carpool. Cuáles son mis Carpoolers preferidos. Y más que nada es eso. En los settings puedo también cambiar los... Los... El modelo de mi auto y el color y el... La licencia para que mis pasajeros puedan encontrarme más fácil. Y puedo guardar mis locaciones favoritas. En este caso mi casa y mi trabajo. Y... Y eso es... Lo más simple como funciona el sistema. Para comenzar, mañana a las 8 de la mañana... Simplemente tendría que comenzar el viaje. Y Pedro... Recibiría una notificación... En donde... Diría que estoy en camino. Y él puede saber en dónde está mi locación. Estiración . Gracias por ver el video.